En Simón Martín Guijuelo estamos apostando por las visitas guiadas con el nombre de Jamón Tour. Llevamos más de 10 años apostando por un nuevo turismo gastronómico, que es darle al visitante la opción de conocer de primera mano lo que son la experiencia de ver un cerdo desde que entra a la fábrica hasta que sale el producto terminado por la tienda. Se ve en todo el proceso del despiece, el secadero, el saladero, las bodegas naturales, secaderos naturales y hacer una experiencia única que a día de hoy estamos como la primera visita de secaderos naturales de Guijuelo. Hemos tenido ya más de mil visitas durante estos 10 años que llevamos y con bastante auge. En Simón Ibérico Saludable de Simón Martín estamos hablando de un producto 100% natural, un producto que solo tiene sal y jamón ibérico, como ingredientes principales no hay nada más. Una etiqueta limpia, un producto libre de alérgenos, libre de todo tipo de ingredientes químicos, ingredientes artificiales, no tiene nada más que jamón ibérico de bellota, de Simón Martín y sal marina. Una mezcla de diferentes sales, lo cual nos lleva a un producto con una curación de 5 años, 4 años, 6 años, depende un poco de la calidad de la bellota y de la montanera como haya venido. Yéndonos a un producto, a un gourmetoro, que es un producto que ha estado distinguido en la última feria de Frankfurt, con 15 medallas de oro, tenemos varios reconocimientos internacionales y apostando por una alimentación natural, sobre todo.